Los 46.8 millones de mexicanos viven en situación de pobreza, es decir, el 36.3% de la población. Tan solo en el arranque de este 2024 se perdieron más de 234.000 empleos, sin dejar de lado que la mayoría de las personas reciben un salario promedio de 7.380 pesos al mes. A pesar de los desafíos económicos y sociales como la inseguridad, la desigualdad, así como la violencia, México es el segundo país más feliz de Latinoamérica. De acuerdo al informe de Gallup y la Organización de las Naciones Unidas, dentro de las variables que analizó el estudio se consideraron apoyo social, libertad, generosidad, esperanza de vida, PIB per cápita y percepción de la corrupción. El ingreso que yo tengo en mi país, ¿cómo se compara respecto al ingreso y el poder adquisitivo que tienen los ciudadanos norteamericanos? El índice de felicidad que está desarrollando ahora este organismo económico internacional, trata precisamente de ver cómo se puede asociar los aspectos económicos con el nivel de felicidad sin que esto sea una cuestión individual. El listado de este año lo encabeza nuevamente Finlandia, Dinamarca e Islandia, como las tres naciones más felices del mundo. Los otros dos países nórdicos, Suecia y Noruega, también están entre las mejores evaluadas. A nivel mundial, México se encuentra en el lugar número 25 de 145 países. En 2023 ocupó el lugar 36 en el ranking, escalando más de 10 posiciones y superando a Francia, España o Italia, que sufrieron duras caídas en los niveles de felicidad. En torno a por qué la población se siente feliz, podría ser que la sensación de bienestar, pese a los problemas, es una característica propia de los mexicanos y su forma de ver la vida. Tenemos este bienestar, bueno, esta sensación de bienestar subjetiva, porque pues nuestra forma de ver la vida nos ayuda, porque cuando la estamos pasando muy mal, tenemos la esperanza de que las cosas van a cambiar. Ni las reformas estructurales, las altas tarifas de electricidad y gasolina, la creciente violencia en el país, corrupción y la crisis de derechos humanos, han repercutido en el optimismo, pues pese a todo, los mexicanos tienen una perspectiva positiva. Para Meganoticias, Lisbeth Inclan.